Loret de Mola vuelve a sacar otro video en donde trata de incriminar al presidente López Obrador en un acto de corrupción según Loret de Mola en donde está envuelto un amigo de Gonzalo, hijo del presidente. Y miren, si hubiera delito en eso que dice Loret de Mola, ¿ustedes creen que Claudio X González, PRI, PAN, Xochitl Galvez iban a dejar pasar esa oportunidad tan grande de darle en la madre al presidente López Obrador? Pues claro que no, pero hay algo peor todavía detrás de todo esto que trae Loret de Mola. ¿Alguien se ha preguntado de dónde salieron las llamadas? Hace cuestión de una semana estaban acusando a Claudio X González de espionaje. De hecho, hubo una persona que salió hablando de que Claudio X González lo había mandado encerrar durante seis años a un penal de alta seguridad. Porque decía esta persona que en el sexenio de en el anterior de Peña Nieto que Claudio X González tenía el poder de mandar encerrar gente. Hoy en día, yo me pregunto, ¿ya repararon en el espionaje que se está haciendo en el reportaje de Loret de Mola de Latinus? ¿Alguien ha puesto atención en eso? Pues bien, vamos a recordar lo que dijo Loret hace un rato. Le dicen Bobby, se llama Gonzalo López Beltrán. Es el hijo del presidente de México que menos llama la atención. Pero es el protagonista de la segunda entrega de El Clan, la serie de reportajes especiales de Latinus que exhiben cómo funciona la corrupción en el gobierno de López Obrador. Orquestada por los hijos del presidente y canalizada a través de sus íntimos amigos. Bobby López Beltrán fungió como intermediario en los negocios del Tren Maya. O para decirlo en el argón mexicano, Bobby fue el coyote del Tren Maya. Bobby López Beltrán repartió contratos. Dijo cómo, cuánto, dónde, cuándo. Y sentó a uno de sus íntimos amigos a la mesa de los grandes consorcios constructores del país. Ese amigo es Amil Carolan, joven tabasqueño también. Al que convirtieron al vapor en un exitoso empresario. Lo hicieron multimillonario, con contratos del gobierno. ¿De quién es realmente ese dinero? Pues bien, el presidente López Obrador ya fue muy enfático. Lo acusó de embustero. Y aparte, volvió a sacar a relucir algo que hace enojar mucho a Lore de Mola. De cómo se hizo de sus propiedades. El presidente López Obrador dijo además que la riqueza no se puede disimular. Y ahí sí coincido. Cuando alguien tiene dinero, cuando alguien tiene billetes, no se puede disimular. Se nota mucho. Y hasta el momento, a pesar del espionaje que hacen los de Latinus. O no sé quién esté trabajando para Latinus para espiar a las llamadas que aparecen en los reportajes. Que por cierto, las llamadas que aparecen en los audios de Lore de Mola no son del hijo del presidente. Son audios supuestamente de un amigo del hijo del presidente. Pero en Latinus te dan a entender de que todo este supuesto acto de corrupción es de parte del hijo del presidente. ¿Por qué? Pues porque si no, la noticia no vende. ¿A quién le va a importar que a un amigo del hijo del presidente le esté yendo bien como empresario? Pues a nadie. Ya lo había dicho en otro video, ser empresario no es delito. En este país no es delito ser empresario. Y que te dé un contrato el gobierno, pues tampoco es delito. Y menos si todo está en regla. En este embrollo que trae Lore de Mola, estamos viendo a un empresario que está consiguiendo contratos con el gobierno. Eso no es un acto de corrupción, para empezar. Pero que tiene la desgracia esta persona, este empresario, de ser hijo del presidente más querido en la historia de este, cuando menos en la historia reciente de este país. Gracias a eso, los medios chayoteros y más Lore de Mola, pues están valiendo de eso para tratar de sacar raja política, para que la gente piense que no es buena opción votar por Morena otra vez en el próximo sexenio. Son de las pocas patadas de ahogado que le quedan al PRI y al PAN, pero yo en lo personal pues creo que no les va a funcionar porque, repito, si hubiese delito en esto, pues no se les hace raro que nadie denuncie. ¿Ustedes creen, repito, que iban a desaprovechar la oportunidad los PRIistas, panistas, perredistas, Claudia X González, la gente que patrocina a los medios chayoteros, a los mismos partidos de oposición y la misma candidata Xochitl Galvez? ¿Ustedes creen que iban a dejar la oportunidad pasar, de fregar al presidente López Obrador, a sus hijos, meterlos a la cárcel? ¿Ustedes creen que iban a desaprovechar esa oportunidad y de paso convencer a la gente de que no voten por Morena en el 2024, el 2 de junio de este año? Claro que no. Por eso, a todas luces, sabemos que es un montaje más de Lore de Mola. A quien sí le pagan, a quien sí se mete en actos de corrupción, porque el dinero que está saliendo para financiar la campaña de desprestigio que trae Lore de Mola en contra de los hijos del presidente, esa no es cuestión personal, es obviamente dinero que está saliendo de algún lado, seguramente de cosas ilícitas. Pero bueno, ¿quién soy yo para opinar? ¿Qué opina la gente mejor en este país? Esto es Opina con tu voz. Vámonos con un audio. Escucha, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola. Mi nombre es Carlos, Carlos Neylor. Hola, Carlos. Veo tus redes sociales. Gracias. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Con la cuarta que el presidente creo que de los mejores que ha habido en México está haciendo muchos cambios, muchas cosas que realmente no sabíamos y él lo está descubriendo todo, como son los demás partidos. Tú que estás en ese medio que puedes investigar. No sé si se puedas investigar lo de las plataformas de Pemex. Yo soy una persona adulta y quiero hacer una inversión. Lo mínimo que piden ellos, pero me meto a algunas plataformas y me contesta gente extranjera. Yo creo que el presidente no contrata gente extranjera para que hagan las inversiones en que sean mexicanos. Entonces tú que estás en ese en ese medio y que puedes investigar. No sé si lo puedas hacer y darnos a conocer. Lo que realmente es cierto y en qué plataforma se puede hacer. Te lo agradezco mucho. Suerte y cuídate. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Mira, yo hasta donde sé, Roberto, esto es fraude. Yo creo que si el presidente supiera algo de eso, ya lo hubiera dicho. De hecho, hubiera invitado a la gente a que invirtiera en Pemex. Creo que se trata de una estafa. De cualquier manera te prometo que lo voy a investigar para que no vaya a suceder, que vaya a caer alguien en esto. Bueno, chismos de la política. Antes de despedirme, los invito a visitar mis canales. Wicha las noticias como son, con más de un millón de cien seguidores, un millón cien mil seguidores. Wicha también en las noticias como son en YouTube. Me puedes buscar. También estoy en TikTok ya como Wicha las noticias como son. Prácticamente estoy en todas partes. También en Instagram me puedes encontrar. Ya estamos ahí con noticias de política. Wicha las noticias en Facebook. Wicha entrevistas y tengo varios canales. El más nuevo Notineta también en Facebook. Te invito a seguirlo porque tiene muy poquitos seguidores. Y Wicha y la otra historia también en Facebook. Muchísimas gracias. Síganme en todos esos canales para poder llevar la voz de la 4T a todos los rincones del país y a todo el planeta. Chismosillos de la política. Ya les dejé la información. Déjame aquí tu comentario. ¿Qué opinas de esto que está haciendo Lore de Mola? Campaña de desprestigio en contra de los hijos del presidente. Y dime qué opinas de este de esta duda que tengo yo de quién es quien está filtrando los audios en esta labor de espionaje que están haciendo detrás de Latinus. Nadie había preguntado eso. Y yo quiero saber quién, quién está filtrando esos audios. Ya me voy. Por cierto, chismosillos de la política antes de irme. Recuerden que el guindo, el guindo está de moda. Ya me voy. Recuerden que el guindo está de moda. Recuerden que el guindo está de moda. Recuerden que el guindo está de moda. Recuerden que el guindo está de moda.